Gracias a Dios, tenemos un objetivo planteado, estamos llegando a un partido más, si Dios quiere, y da la oportunidad, seremos nuevamente campeones para poder festejar entre todos. Un partido difícil, un rival complicado, Dream Team, por ahí se hizo un poquito complicado de anotar, pero sin embargo usted llegó en el momento propicio, y obviamente ese gol cayó en el momento exacto para poder dar mucho más, incentivar a la gente de Humacho. Sí, sí, bueno, fue, como se dice en el fútbol, fue relancina, porque fue un rechazo, y gracias a Dios pude concretarlo. Bueno, da la oportunidad que se pudo hacer el gol de cabeza, y bueno, gracias a Dios, ¿no? Ese gol importante dedicado, ¿para quién? Para mi familia, para los compañeros de aquí de trabajo, que somos de la Universidad de Machala, y para los compañeros que jugan. Van por ese bicampeonato, actualmente son el campeón vigente, así que van a defender este título. Sí, ojalá Dios quiere, se hagan las cosas bien, tenemos un duro rival que van a enfrentarse en este momento, ojalá Dios quiera y podamos ser nuevamente campeón. Mi querido Lenín, saludos a la gente de Salseros, la gente de Gambetti, la gente de Humacho. Un saludo para la gente de Salseros, para Gambetti, está un tremendo torneo y para Utenmach.